Este 24 de octubre fue un domingo especial. El Parque Fundidora se vistió de gala con la carrera 10K Verde Soriana, con 5.000 corredores y 1.000 pequeñines. Quienes no podían faltar eran los kenianos, que luego del campamento en Zacatecas arribaron a la Sultana del Norte para demostrar de qué están hechos. El primero en cruzar la meta fue el keniano Kandi en tan solo 30 minutos y 20 segundos, seguido de Benjamín Kiplimo con 6 segundos detrás y el tercer lugar fue para Bob Oniancha. Detrás de ellos llegó Jesús Primo Cápula, poniendo el nombre de México en alto con un tiempo de 31 minutos y 33 segundos. Lucy Gerotic fue la reina en la rama femenil, partiendo plaza en 34 minutos 42 segundos y expresó su alegría. Esta carrera no estuvo nada mal, traté de hacerlo mejor. Dejé lo mejor de mí y de esa manera gané el primer lugar. Un minuto con 17 segundos después llegó la regiomontana Janet Romo y el tercer lugar fue para la nicolaita Ana Teresa Jauregui. Cabe mencionar, el comité organizador como parte de lo recaudado por las inscripciones donó 519.450 pesos en esta carrera con causa. Con imágenes de Santiago Arriaga, Natalie Juárez, ADN.